Si es una Cuba socialista donde todo el mundo es igual, donde no hay corrupción, donde los policías son amigos de todo, ¿verdad? Donde todo es magnífico, ya van a abrir la primera fase. ¿Eh? Pregunto yo que lo pregunto todo, caballero. ¿Por qué? Los amigos de los militares sí pueden, sea Dimasola, sea Pau o sea María Mariquita Pérez, da lo mismo el nombre, porque los conectados con la alta cúpula sí pueden vivir en la Cuba que todos queremos vivir. En una Cuba donde no hay que hacer cola, en una Cuba donde no hay que matarse, en una Cuba donde la gente tiene carro, en una Cuba donde no hay que andar sudando la gota gorda atrás de un pedazo de pollo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esta gente que está disfrutando en la playa y todos los cubanos que se tiraron para la calle en MOA esta mañana? Que tengo casi la confirmación de que esto ha sucedido, ha salido publicado por varios grupos de MOA y quiero contárselos a todos. Al parecer, gran parte de los pobladores de MOA decidieron darse cita frente al gobierno municipal para exigirle a la dictadura cubana que entren alimentos a MOA. que basta de hambruna y basta de necesidad. Estas son las imágenes, la única imagen que me ha llegado hasta el momento. Si usted detalla, evidentemente es un edificio gubernamental. Ahí está la imagen de uno de los rebeldes y está por ahí creo que hay una señal, una cosa del partido y demás y demás y demás. Y además, alegadamente, según me comunican desde MOA, esto ha sucedido en el día de hoy. El pueblo ha salido a la calle y el pueblo se ha dado cita frente a los que dicen que los dirigen y le han dicho, tenemos hambre. Eso es lo que tiene que pasar, que esto se repita en cada uno de los municipios cubanos. Que esto se repita en cada provincia cubana, que esto se repita en cada oficina del partido, todos los barrios. Salgan, señores, no hay que matar a nadie, no hay que agredir a nadie, no hay que insultar a nadie. El pueblo frente al partido municipal y provincial diciendo, tengo hambre, dejen entrar mi ayuda, reclamo mi ayuda, tumba a la dictadura. No hay manera que una dictadura se mantenga en vivo, se mantenga en pie, con un pueblo en la calle diciendo, tengo hambre. No hay que tirar una piedra, repito, pacíficamente. No hay que quemar patrulla, no hay que romper cristales, no hay que hacer nada de eso. El pueblo gritando la verdad, la última y gran verdad de los 60 años de revolución. El hambre, la miseria, la necesidad.